Esto es Voltaje Electrónica Desde México, Carlo Riviera en Voltaje Electrónica Sincronización Andrea Oroz Oh, wait a minute. There are drugs, of course, to nations here. Schizophrenia. Many depression. Oh, wait a minute. Oh, baby, you messed up my mind. Oh, wait a minute. Oh, baby. Oh, baby, you messed up my mind. Oh, baby, you messed up my mind. Oh, baby. Oh, baby, you messed up my mind. Oh, baby, you messed up my mind for it. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo está bienvenido al Taja Electrónica? Bueno, pues no, muchas gracias por la invitación a ustedes, por invitarme acá. Bueno, recién desempacado, llegó hoy de México, ¿cómo está el DF? Bien, muy bien. Ahorita lloviendo, bueno lo dejé lloviendo, pero bien, en general muy bien. Bueno, México es un país muy interesante, ¿cómo anda por estos días esa cultura, esa escena en general allá en México? La escena, muy bien, yo creo que mejor que antes, creciendo. La verdad es que ahora hay mucha gente haciendo muchas cosas, muchos DJs productores ya nuevos, también de la vieja escuela, este, yo creo que muy bien, yo creo que pinta muy bien, hay muchos, como te decía, hay mucha gente haciendo muchas cosas, cosas interesantes, y lo importante es que mientras más haya productores, más, más, más competencia hay, ¿no? Entonces eso es importante porque uno se esmera más, uno se clava más en la producción, en mejores sonidos, en mejor, en mejor sonido, en mejor master, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que bien, bien. Obvio, la competencia es muy, muy importante, sobre todo en eso. Bueno, hablemos un poquito acerca de eso, de usted, de leía yo en su profile, que es un master pues ahí en Pro Tools y todo el tema de, cuéntame, ¿cómo fue ese click ahí con la música? Bueno, eh, bueno, el click ahí con la música empezó desde niño, ¿no? Desde niño, yo creo que ya lo traía, eh, porque pues obviamente mi familia ha escuchado mucha música, Bernácula, Juan Gabriel, este, bueno, entonces de ahí yo creo que empecé a escuchar, también tenía un tío que escuchaba rock, The Creedence, Led Zeppelin, ¿no? Este, The Rolling Stone, todo eso. Y yo creo que de ahí, yo creo que mi oído se empezó como a interesar por algunos sonidos, de repente me acuerdo que en los ochentas, pues yo escuchaba los, los cassettes, los mixtapes, que obviamente estaban mezclados. Yo me preguntaba, ¿cómo es que, cómo es que había esa continuidad y nunca, ¿no? Al final un día me invitaron a una tardeada en un club allá muy, muy famoso, Magic Circus, se llamaba El Lugar, ya no existe, duró como 10 años abierto, pero se hacían unas tardeadas. Entonces, pues obviamente ellos estábamos en la secundaria y de repente un amigo me dice, oye, vamos a una tardeada y ahí fue donde escuché, la verdad es que fue la primera vez que escuché House Music, porque el DJ, la verdad es que tocaba muy bien, ¿no? Tocaba pura música House, toda la noche, bueno, toda la tarde. Entonces, yo cuando vi a la gente ahí, al cuate este poniendo música, dije, yo quiero estar ahí. ¿Y siempre se enganchó con el House Music o tuvo como algunos momentos con otros géneros? Yo soy melómano, yo escucho música de todo, ¿no? Me gustan los 80s, sí me inclino más por el, por ejemplo, los 80s me encantan, los 70s no se diga, son como la música que más escucho cuando no toco, escucho música 70s, escucho 80s, escucho 90s. No, yo creo que ahí fue, cuando entré a la discoteca, escuché el género House, pero no, siempre me ha gustado la música en general, ¿no? La música mexicana, por ejemplo, me gusta también. Entonces, sí, no, yo creo que el click empezó desde que fui creciendo y me fui guiando por diferentes sonidos, pero yo creo que eso ya lo traía desde niño. Me se engancha ahí con la música. Bueno, producción, hablemos un poquito acerca de su etapa de productor. Bueno, hoy toqué un 40%, 50% de música mía, escucharon por ahí mi último sencillo, lo hice con un artista de Nación de Nueva York, Anthony Potit, bueno, esto fue lo que escucharon, que se llama Donkey Pop, anteriormente escucharon The Chance of New Delhi, que es una cuestión un poquito más percusiva, pero que bueno, también ahora la tendencia va sobre esos ritmos. El anterior, ese track está deliciosa. Sí, muchas gracias, sí, viene con un sax bastante rico, escucharon también cosas que van a salir, todo esto no lo he sacado, bueno, la de Donkey Pop sí salió el mes pasado, pero las canciones de Hook, por ejemplo, que es donde le traía un piano ahí con una voz bastante buena, va a salir con la disquera de Jairo, Miami Records. Faltaron por ahí varias cosas, pero bueno, ya no me dio tiempo, al final sí, toqué mucha música mía hoy, mucha música. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Colombia, Carlos? No, me voy el lunes. Eso fue flash. Sí, sí, vine, realmente aproveché, la verdad es que la oportunidad de estar acá, también estoy viendo otras cuestiones ahí de negocios, pero bueno, bien, todo bien, voy a estar un poco, pero bueno, ya había venido antes, entonces ya estoy relacionado acá con la gente de Colombia. Claro, eso es importante. ¿Cuánto tiempo ya ha vinculado con la escena electrónica trabajando? Como DJ, más de, no sé, 17, 20 años de productor, la verdad es que de productor he sido intermitente, ¿sabes? O sea, no he estado como muy de lleno a dedicado a la producción, la verdad es que es un constante aprendizaje todo el tiempo y la verdad es que esto es de constancia, disciplina, tienes que estar siempre, no sé, o sea, yo creo que si tienes que estar, por lo menos estar dos, tres horas al día, escuchando, haciendo, creando, toda la cosa. Pero si no lo haces seguido, obviamente pierdes el ritmo, pierdes la cancha, como decimos, y pues ya otra vez es volver a empezar. Entonces sí, con la producción he sido un poco intermitente, pero bueno, esperemos que ya con esto que salga próximo, retomemos otra vez el buen rumbo. Muy seguramente. Carlos Riviera con nosotros desde México, acompañándonos esta noche, compartiéndonos un poco de su música house y de pues todo lo que ha pasado por su vida, un placer haberlo podido tener acá en el programa, muchas gracias por haber venido, saludos a todas esas chavas allá. ¿A quién? Las chavas, ¿no les dicen? Ah, sí, las chavas, hola, pues saludo a todas las chavas allá de México. Había gente ahí conectada, se me olvidó saludarlos, ahora los saludo en el chat de YouTube, ahí había gente, unos amigos ahí que decían, Carlos, no sé qué, ya los saludan. No, pues muchas gracias, un saludo, espero que les haya gustado mi set y pues un saludo a México, los quiero mucho, México, lo llevo siempre acá. Si se perdieron el set de Carlos o quieren repetirlo mañana en nuestro canal de YouTube, lo van a poder ver completo en HD para que lo disfruten y ahí en Instagram pueden ingresar a nuestra página de Voltaje Electrónica en Instagram y ven todas las historias y las fotos y los videos de lo que pasa aquí esta noche con nosotros, Carlos Riviera, terminando su sede a esa hora. Muchos éxitos, gracias por haber venido. Gracias, gracias a ustedes. Y esta noche vamos a cerrar los sets con Alex Besofen, eso va a ser en un par de minutos mientras vamos a la pausa comercial y regresamos con ustedes aquí en Voltaje Electrónica. No se desconecten, ya venimos. Taller de expresión, actuación y doblaje para cine y televisión. El sonido y la imagen en un solo lugar, en un solo lugar, en un solo lugar. Inscríbete ya, www.estudiorecords.com www.estudiorecords.com 20 años Bogotá, Colombia 20 años Bogotá, Colombia Te estamos viviendo. Vamos a ver ya. Gracias.